Que onda amigos como están? El día de hoy voy a preparar algo que yo pienso que a la mayoría nos gusta pero que no preparamos porque lleva demasiado tiempo y esos dos unos deliciosos tamales, los voy a preparar con harina de maíz nixtamalizado pero para tamales, esta masa ya cuando la preparas queda como quebradita como si tuviera pedacitos de maíz igual como se prepara para tamales, para corundas, queda un sabor bien sabroso, también quedan esponjocitos como nos encantan y suavecitos y lo mejor que los vamos a preparar así que manos a la obra, lo primero que vamos a hacer es batir 250 gramos de manteca de cerdo, bate hasta que quede suavecita y esponjada si ven ya la manteca está cremosita, ahora voy a ir incorporando poco a poco harina para tamal vamos a ocupar 500 gramos, voy a incorporar una cucharada de royal, una cucharada o 10 gramos y también sal al gusto, yo estoy agregando una cucharada, vamos a seguir batiendo como la masa ya es más pesada voy a ir agregando agua tibia, la necesaria la cantidad exacta de agua se las diré al finalizar la masa aquí tengo lista la masa, en total ocupé 4 tazas de agua tibia, puedes ocupar de 4 a 5 tazas de agua aquí tengo hojas para tamal, son hojas de elote secas, se lavan muy bien y se ponen a remojar en agua para que queden así suavecitas y aquí tengo el relleno que le voy a poner que es pollo en salsa verde y vamos a empezar a preparar, agarramos nuestra hoja un poquito de masa o la cantidad que tú quieras agregar, así la abrimos un poquito para los lados para hacer un hueco en el centro y aquí el relleno, después lo cerramos, damos vuelta la masa y tenemos listo el tamagotchi, de esta manera vamos a preparar toda la masa ahora voy a poner a calentar agua en la vaporera, no debe de rebasar la rejilla mi vaporera tiene este tubo que permite una cocción más pareja y ahora vamos a llevarlo a la estufa, ahora vamos a ir acomodandolo, ahora voy a dejarlos coser, si ya no escuchas que el agua esté hirviendo agrega más agua, cuando el tamagotchi ya se despega de la hoja quiere decir que ya está listo y es momento de pasar saliva y de probar suavecito, esponjadito bien sabroso para unos buenos tamales no puede faltar a tole, yo prepare uno de guayaba cuando comes tamales y no tomas a tole, no estas comiendo tamales estos tamales están deliciosos, si no te gustan así solitos los puedes acompañar con crema y salsa, tengo dos recetas más de como preparar tamales y la masa la hago desde cero, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, estos están bien sabrosísimos también, bueno amigos ahora si me despido, espero les haya gustado esta receta y nos vemos en una receta más de sazonando a mi estilo, hasta luego chau 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 Gracias.